¿Qué es la unidad perfecta? En el 2008 cuando recuperamos espacios regionales fue porque estábamos todos juntos. En el 2010 cuando volvimos a la asamblea nacional se logró a pesar de tener menos votos, más votos, tener menos diputados pero porque íbamos todos juntos y pudimos recuperar espacios. Las dos veces que nos plantamos contra Chávez lo logramos gracias a que estábamos juntos. El robo de Maduro en su primera elección presidencial fue costoso porque estábamos todos juntos. Ahora en el tiempo hemos tenido momentos de desunión que también son muy caros. 2014, una parte de la oposición llamó a la asamblea nacional. la salida, otra parte de la oposición dijo que eso era un error y decidieron pelear entre ellos y no pelear contra el gobierno. Costo, Leopoldo preso, la gente desmovilizada, una parte desconectada de la política. 2015 recuperamos conexión con la gente, recuperamos una fortaleza unitaria, entró el desespero de sentir que estaba el mandado ya hecho. Empezamos a decir que ya estaba listo, ahora íbamos por Maduro, estábamos a la vuelta de la esquina, no faltaba nada. Y empezó otra vez la fragmentación. Yo creo que hay que volver a unificar. Y no es difícil, pana. Lo que requiere es dos cosas que no son tan fáciles para el oficio político. Uno, entender que nadie puede solo. Que aquí no importa si tenías o no tenías la razón, es que tú necesitas al lado y hay que dejar el ego a un lado necesariamente. Y lo segundo es el desprendimiento de la apetencia personal. Aquí nadie va a matricular si no salimos de Maduro. Aquí nadie va a ser alcalde, aquí nadie va a ser gobernador, aquí nadie va a ser presidente si nosotros no cambiamos el poder político de este país. Entonces, posterguemos las apetencias y con base a lo que en verdad es importante, que es romper el dique que tenemos enfrente para poder normalizar el juego, volvamos a la política que nos hace falta. Y hablando de cargos políticos, está en juego ahorita el tema de las cámaras municipales. ¿Fue un error de la oposición no llamar abiertamente a votar? ¿Qué cree usted? ¿Qué opina sobre este tema? Por ejemplo, tenemos a los alcaldes del área metropolitana de Caracas invitando a defender estos espacios por las dificultades que pudiera presentarse para su gobernabilidad. Sí, la Cámara de la Cámara de la Cámara. Esto a veces suena feo, pero la elección de concejal no es lo que te va a cambiar el país. Entonces, nosotros a veces queremos dar una pelea y matarnos los unos a los otros por una cosa donde vota el 10% del país siempre, el 15% del país siempre. Si tú me dijeras que la elección que tenemos enfrente y la discusión que tenemos enfrente es sobre el Parlamento o es una presidencial, entonces yo te digo, entremos al debate de fondo, pues, entremos al debate de si es competitiva, si no es competitiva, si vale la pena meterse, si no vale la pena meterse. Pero es que esa elección, a mi modo de ver, es absolutamente intrascendente. Y es intrascendente por una razón. Si bien ahí está la argumentación de los alcaldes del área metropolitana y algunos alcaldes de algunos lados... No, no, no. Y aquí voy con la explicación. Algunos lugares donde hay alcaldes que no son del gobierno necesitan las cámaras municipales, entiendo, para su manejo. Y eso es entendible. Pero intentar meter a todo el país en una discusión como si los concejales fuesen lo que va a determinar si sales o no sales de Maduro, es un error de la política. Porque es hacer ven a un país entero de nuestra discusión. Ahora, donde hay alcaldes de oposición y los vecinos quieren ir a votar, ¿por qué vamos a ir detrás de ellos con una antorcha, quemarlos porque quieran hacer eso? Mira, yo creo que es un error metese, pero si ya estás metido, ¿para qué yo voy a lincharle al lado si lo necesito el 10 de diciembre otra vez conmigo? Y lo segundo, con el tema de las concejalías, es que así como yo creo que esta elección no tiene sentido porque no genera el cambio que este país necesita, tampoco creo que la discusión electorera sea la discusión de la política. Discutir si uno es puro o el otro es impuro o es un cobarde o es un entregado por meterse en una concejales, yo creo que es un error. Creo que hay que recapacitar como discutimos y en verdad, aunque yo no estoy en esa elección, yo no voy a votar en esa elección, yo no creo en ese mecanismo, yo creo que el voto como herramienta hay que recuperarlo y dotarlo de contenido. ¡Gracias!